Esta es una meditación guiada de Casa Cuadrao, centro de retiros de yoga, arte y naturaleza en los Pirineos. Adaptando una postura cómoda, ya sea sentado sobre el suelo o en una silla. Siente una base firme de las piernas, isquiones, en contacto con el suelo, los pies. Siente el peso de tu cuerpo sobre la tierra y siente cómo se estira y crece la columna desde el sacro hasta la coronilla. Lleva tu barbilla ligeramente hacia el pecho para que tu cuello tenga mucho espacio. Tus manos que descansen en la postura que prefieras, puede ser dhyana mudra o bien sobre tu regazo. Puedes permanecer con los ojos abiertos o bien puedes cerrar los ojos suavemente. Observa tu respiración, cómo entra el aire, generando un movimiento en todo tu cuerpo. Y al exhalar, cómo hay una sutil relajación en todo tu cuerpo. Con cada exhalación, soltamos un poquito más las tensiones físicas, mentales y emocionales que podamos tener. Dando espacio para la siguiente inhalación. Dejando ir todo el aire, soltando, creamos espacio para poder recibir la siguiente inhalación. Vaciándonos, sentimos más relajación, descanso. Siente como con la exhalación hay también una sensación de ligereza. Descansando, descansando nuestra tensión en un punto puede ser el vientre bajo, el pecho, área del labio superior y fosas nasales. Y desde ahí podemos descansar nuestra tensión en la observación de la respiración en ese constante ir y venir del aire. Permite que tu respiración sea natural. No tienes que hacer nada, simplemente observarla, acompañarla, disfrutarla. Gracias. 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 Una parte de tu atención sigue la respiración y otra parte nota los músculos de la cara. Soltando tensiones innecesarias, puedes dibujar una sutil sonrisa con la boca y observar cómo se relaja toda tu cara. Relaja la frente, la mandíbula y deja ir cualquier tensión. Siente tu cuello largo, espacioso. Y con tu atención vas creando más relajación, más espacio, soltando, dejando ir tensiones. Dejando ir peso. Al igual en el área de los hombros, suéltalos. Permite que caigan completamente. Acompaña a esta sensación de soltar tensión con la exhalación. Dejando ir todas esas tensiones, toda esa rigidez. En los brazos, las manos. Ven notando cómo con tu presencia se va relajando más el cuerpo, liberando esas cargas innecesarias. En los brazos, la espalda alta, espalda media, espalda baja. Observa las sensaciones que van surgiendo, la ligereza, el espacio. Relaja tu abdomen. Relaja tu abdomen. Permite ese movimiento libre de tu vientre con cada inhalación y cada exhalación. Soltando cualquier tensión. Con tu presencia, con tu atención. Soltando tensiones del pecho, del centro de tu corazón. Abriéndolo a las sensaciones. Imaginando como si rompieras esa armadura que muchas veces ponemos en nuestro corazón. Puedes imaginar que la rompes o bien que se disuelve, que se derrite, que desaparece, se difumina. Y así sientes un corazón más abierto, un centro receptivo. Agüe a esa dentro de tu corazón. seguimos con las piernas sentimos su peso su volumen dejando que caigan completamente sobre el suelo soltando cualquier tensión, cualquier rigidez y sintiendo todo nuestro cuerpo como un campo unificado de energía ligero que respira está lleno de vida podemos sentirlo espacioso donde toda esa energía fluye sin restricciones así como fluye abriéndonos a las sensaciones que trae el presente aceptándolas tal cual son abriendo nuestra mente para no juzgarlas sentimos así también nuestra mente amplia espaciosa al igual que nuestro cuerpo y cada vez que comenzamos a sentir algún tipo de rigidez algún tipo de restricción en nuestro cuerpo en nuestro cuerpo en nuestra mente algún tipo de tensión invitamos a esa tensión a esa presencia a esa parte del cuerpo o a la mente para que con esa presencia amorosa podamos soltar dejar ir simplemente observando aceptando permitiendo permitiendo que exista todo lo que tiene que existir en este momento y así veremos como todo lo que surge también se desvanece continuamos con presencia con paciencia aceptación y cada vez que lo necesitemos volvemos a empezar volvemos a soltar a dejar ir y hacer espacio permitiendo que el momento presente fluya desvanece desvanece bien Gracias. Gracias. Con nuestra presencia abierta, receptiva, observando la respiración y las sensaciones que van surgiendo en nuestro cuerpo, también nos abrimos a los sonidos de esta habitación y fuera de ella. Estos abiertos a este momento tal cual es, disfrutando de estar sentados aquí, sin tener que hacer nada, simplemente respirar y contemplar el momento presente. Disfrutando del lujo de descansar en el momento presente, de no hacer nada. Gracias. 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 Puedes relajar tu postura. Puedes llevar las manos juntas al centro del pecho y frotarlas generando calor, moviendo la energía y luego llevarlas cerca de los ojos. Sintiendo este calor y esta energía, como se va irradiando hacia los ojos y hacia el cuerpo. Gracias por practicar con nosotros. Gracias por ver el video.